El zorro de monte, también conocido como zorro cangrejero, zorro sabanero o zorro perruno, es una especie de cánido, de las más comunes de Sudamérica, habitando sabanas, matorrales, campos ganaderos, pastizales, pajonales palustres, bosques y selvas, desde la costa del mar hasta los 3.000 metros de altitud, en zonas tropicales y subtropicales del norte y este del continente. Si bien se le da el nombre común de zorro, está más cercanamente emparentado a chacales, lobos y coyotes que a los zorros del hemisferio norte. Se alimenta de acuerdo con la oferta estacional de recursos, desde roedores, reptiles y anfibios, insectos y cangrejos. También aprovecha huevos, carroña e incluso frutos y semillas. Normalmente en los hábitats, porco intervenidos son precavidos ante la presencia humana, aunque debido a la expansión de explotaciones y urbanizaciones, se adaptan a las nuevas condiciones relativamente bien, consumiendo restos de comida o animales de granja como conejos o aves de corral. Si no son molestados, pueden acercarse a viviendas y comer desperdicios o comida de mascotas o que les son dadas ex profeso, volviéndose bastante confiados con las personas. Ese mismo comportamiento también se puede ver en áreas naturales protegidas que tienen gran afluencia de visitantes. Puede ser presa ocasional de grandes felinos como el puma o el jaguar, caimanes y grandes boas. Es monógamo y territorial, proclamando su dominio con aullidos y con marcas de orina hasta un kilómetro de distancia de su morada. Es de hábitos más bien diurnos en zonas poco disturbadas y mayormente nocturnos en áreas donde hay presión. No presentan dimorfismo sexual. Alcanza la madurez sexual entre los 9 y 10 meses. Las poblaciones rurales lo consideran un animal dañino por atacar a animales domésticos, motivo por el que se lo persigue. Hubo también un comercio de pieles más grande en el pasado, aunque su piel no es muy valorada. Un factor negativo que afecta a la especie es el atropellamiento en rutas y caminos. A pesar de lo anterior, sus poblaciones son abundantes y estables en una gran área de distribución. Por lo tanto, su estatus de conservación es de preocupación menor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina